¡Muchas! ¡A este pobre! ¡Fuértenos a mi trabajo! ¡A lo voy a poner muy bonito! ¡Enamorado de Karim León! Te sirvé aquí para darte la buena noticia Decirte que sería mejor para los dos Y tú por vernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos a esconder Nos vimos aquí Día y adelante Y ahora es nuestro Día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te escuches Y no me des Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y no me des Tanto esto Amor no puedes Que Por mi culpa Acabará No me puses por favor Esto es algo Que voy a hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me vale terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar